El día que la juventud estudiantil cubana baje por esa escalinata reclamando libertad, reclamando libertad, es el principio del fin del régimen cubano. El día que veamos a lo mejor del estudiantado cubano, a los universitarios a lo largo y ancho de Cuba, salir por las universidades pidiendo libertad, entonces, si se atreven a reprimir al joven universitario, se le une el pueblo, porque estás masacrando a lo mejor de la sociedad. Yo sé que muchos amigos me van a criticar, algunos me van a criticar. No estamos preparados para la libertad. El cubano tiene que encontrarse el mismo. Entendamos algo, señores. Nosotros hemos sido parte de un experimento desde niño. Los primeros siete años de la mayoría de los cubanos ha sido de forma adversa totalmente. Vivimos hacinados, con carencias, con dificultades, con peleas, familias fracturadas, familias en todo. El pueblo cubano tiene que saber que tiene que estar listo, pero tiene que estar listo para la libertad que está en la mente. Yo no puedo decirte, yo no puedo decirte que mañana se va a caer el régimen cubano, no te lo puedo decir por responsable. Yo no soy el responsable. Todavía tiene que cambiar muchas cosas de ese pueblo. El régimen todavía tiene el control, porque el pueblo actúa como un pueblo esclavo. Cuando los independentistas en todo el continente de América Latina, los que se alzaron contra la corona española, fueron los hombres estudiados en las universidades españolas. Los que hicieron el grito de independencia en Cuba, no fueron los esclavos cubanos. Fueron los hombres que estudiaron en las universidades españolas, los criollos. Los que entendían que en la esclavitud y el dominio de España era inmoral para las sociedades latinoamericanas. Y se alzaron desde México, con Hidalgo, el cura Hidalgo, y todos los procesos de la independencia que se alzaron, fueron estudiantes. La ignorancia no hace revolución. La ignorancia se bulla. La ignorancia no hace revolución. Tenemos que meternos eso todos los cubanos en el coco. Los ricos se mudan. Pase por un barrio de ricos. No hay bulla. De millonario no hay bulla. La carreta, cuando va llena, no hace bulla. Cuando la carreta va vacía, hace bulla. Pasa por los barrios todos los pobres. La música alta. Esto, la chusmería. ¿Por qué, Carlos? Es parte, porque el régimen nos llevó ahí. El régimen nos llevó a ese modelo, a un sistema de vida esclavo, indigente. No hay referencia. La ignorancia no hace revolución. El día que veamos, vimos el 11, vimos el 17N, pero hay una sola imagen que va a dar al traste con el sistema cubano. El día que la juventud estudiantil cubana baje por esa escalinata reclamando libertad. Reclamando libertad es el principio del fin del régimen cubano. El día que veamos a lo mejor del estudiantado cubano, a los universitarios a lo largo y ancho de Cuba, salir por las universidades pidiendo libertad. Entonces, si se atreven a reprimir al joven universitario, se le une el pueblo, porque estás masacrando a lo mejor de la sociedad, a la avanzada de la sociedad. Y eso, en cualquier régimen del mundo, cae. Ese es el día. Entendámoslo todo. Gente seria, cubanólogo, todo el que hable de Cuba. El día que los universitarios cubanos bajen por la escalinata de La Habana y por todas las universidades del país, pidiendo, reclamando libertad, va a ser el principio del fin del régimen cubano. De eso, no tengo duda. Carlos Calvo y todo el mundo, con el himno nacional, como hizo Mazola. Cantando el himno nacional. Los jóvenes cubanos universitarios van a ser el eslabón fundamental para ir para el traste. Hasta que no veamos eso, no va a haber un cambio profundo del que queremos nosotros en Cuba. Tiene que ser los universitarios, porque es la sociedad más pensante en el país. Leopoldo y yo, Carlos Calvo. Este general, que es un corrupto, se merece todo lo que le ha pasado. Pero estos tipos han usado el poder en Cuba. Siempre para avasallar a los cubanos. Cuando este señor era el jefe del ejército occidental, él mandó a construir el hotel Cama de las Fuerzas Armadas, un hotel de 90 habitaciones, lo que era la antigua división 32-34. En Punta Brava, antes de llegar a Punta Brava. Un hotel de 90 habitaciones, piscina y todo. Y en el curso que yo paso de gerencial, a mí me mandan al Hotel Cama, como director de recreación y actividades del Hotel Cama. Salí como uno de los mejores hoteles de las Fuerzas Armadas en recreación. Se hizo estándar de las actividades que yo hacía. Y tenía un equipo de recreación muy bueno en el Hotel Cama. Pero este tipo, el Hotel Cama lo estaba construyendo o reconstruyendo el Blas Roca Calderío. Y dentro de lo que yo veía en la construcción del Hotel Cama, la conducta de Polo hacia esa construcción es la conducta que han llevado los castros y los mandamás en Cuba. No les importa el dolor, ni les importa nada en el país. Una vez este señor entra al Hotel Cama, estaba echado el piso de afuera de la piscina por el Blas Roca unas losas, y este tipo mandó a romper todas las losas, a quitarlas, porque no le gustaron. En un país pobre, en un país con falta de recursos, Leopoldo mandó a tumbar, y como eso, mandó a tumbar muchas cosas que no le gustaban. Y nadie podía decir nada, porque era el gran jefe. Yo recuerdo la corrupción y los desvíos de recursos que había de oficiales del ejército occidental hacia los recursos asignados al Hotel Cama en la construcción. Eso es lo horrible. Y este corrupto lo permitía. Pero cuando comienza el hotel a funcionar, yo estaba con una muchacha que duramos cinco años, voy a decir su nombre, Jané, no voy a decir su apellido, una mujer muy linda, alta, muy bonita. Y esta gente, este señor, se enamoró de la que era mujer mía. Usando su cargo, sus estrellas, trató de qué? Tratar de humillarme. Ella estaba en la sala de juego. En la parte de recreación, yo la puse en la sala de juego. Él llevaba a todo el mundo a la sala de juego, a lo último del hotel, para que vieran a mi mujer, Almeida, Pardo Guerra, todos los generales que él pasaba. El día de la inauguración, o en una visita que hizo, que hizo una visita Raúl Castro. Él se la presenta Raúl Castro y empiezan ahí a conversar con ella Raúl Castro. Todo parece indicar que Polo parece que le dice a Raúl que está bonita la muchacha, que está muy elegante la muchacha. Y en el transcurso, ya el día de la inauguración oficial, y Leopoldo, que parece que había hablado con algunos generales, entre ellos, Pardo Guerra. Parece que ya él la había conversado con Pardo Guerra, porque estos tipos son, claro, estos viejos, todos son enfermos, las mujeres jóvenes, mujeres bonitas. Yané siempre cedió su lugar con este tipo. Siempre, nunca, nunca hubo una distancia, pero Polo me estaba faltando el respeto como hombre a mí, porque él sabía que yo estaba con esa muchacha, con Yané. Y él paseaba a todo el mundo por su sala como si fuera un trofeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!